Guitarra española Guitarra mía, guitarra chubabona, guitarra española ¿Quién pensaría? Te lo explicaría y te hicieron girona Más no te apures, guitarra mía, es pollo y una guitarra latisa Que a ti no te desplacen cuatro conexiones y una tabla lisa Y trae a cantadores y grandes concertistas Te rendirán colores porque a los modores me quedo recitando Guitarra mía, guitarra chubabona, guitarra española ¿Quién pensaría? Te lo explicaría y te hicieron girona Más no te apures, guitarra mía, es pollo y una guitarra latisa Que a ti no te desplacen cuatro conexiones y una tabla lisa Y trae a cantadores y grandes concertistas Te rendirán colores porque a los modores me quedo recitando Aplausos